¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Estamos a miércoles 31 de enero, mañana juega el Real Madrid, eso sí, no aquí en el Santiago Bernabéu, eso será el fin de semana, el domingo, frente al Atlético de Madrid. Y vamos a dar una vuelta completa alrededor del estadio para ver los trabajos que se van llevando a cabo. Fijaos cómo siguen metiendo nuevos materiales a esa parte superior de la cubierta oeste del Santiago Bernabéu. Por supuesto, después accederemos al interior para ver cómo se han terminado de cambiar, o esperemos que se han terminado de cambiar, esos últimos asientos en el fondo sur, y las pruebas que se seguirán realizando en el videomarcador 360 grados. Así que ya sabes, quédate conmigo hasta el final del vídeo, deja un buen me gusta, suscríbete al canal y vamos con los avances del día de hoy. Vamos acercándonos a esta esquina de la Torre B para cruzar por Paseo de la Castellana. Tenemos una luz muy muy bonita ahora mismo para grabar en los alrededores del estadio. Y vamos a ver la zona del lateral oeste, que actualmente están haciendo pruebas en las pantallas que hay justo instaladas por encima de las puertas de acceso y evacuación del estadio. Ahí podéis ver los paneles iluminados, también la zona de pantallas en el centro, por ahí, ahora lo veremos mucho mejor. Y también tengo muchas ganas de ver cómo han ido desarrollándose esos trabajos que ayer comenzaron a llevarse a cabo en la zona frontal del lateral oeste. Nos acercamos a la valla, vamos a echar un vistazo por encima de estas vallas de Paseo de la Castellana. Fijaos ahí, a lo lejos, ahora iremos subiendo posiciones hacia el fondo norte y lo veremos mejor. Pero fijaos la gran cantidad de superficie que han picado e incluso ya están retirando esos escombros. Ayer por la tarde veíamos que llevaban ya un tramo de superficie bastante amplio picado. Y han ido avanzando bastante en esas labores. También mirad, me estoy dando cuenta de que esos últimos paneles que habían instalado en las esquinas de las torres, tenemos ahí esquinas de la torre C, también están iluminados, esos últimos paneles que se habían colocado. Y en esta esquina de aquí, de la torre B, ocurre exactamente lo mismo. Voy a ver si avanzo un poquito más para que no haya ningún elemento entre medias. Fijaos ahí cómo tenemos los paneles encendidos con esas pruebas. Pero vamos a ver si en el fondo norte y en el fondo sur también los tenemos configurados de la misma manera. ¿Podrían estar ya operativos para el partido frente al Atlético de Madrid este domingo? Veremos, veremos. Vistazo general de la fachada del lateral oeste. De momento seguimos sin ver avances en esos trabajos de pintura que se fueron llevando a cabo en la estructura de la viga Corona. En esta zona del lateral oeste. Y por aquí, pues bueno, podéis ver la gran cantidad de escombros, ese mar de escombros que tenemos ahí. Que están retirando pronto, gracias a la aportación de David, seguidor, fiel seguidor del canal. Voy a ver si os puedo preparar un vídeo con información bastante importante de las obras del parking. Vamos dejando atrás esa fachada del lateral oeste. Se proyecta sobre esta fachada la sombra de Torre Europa en esa esquina. Tenemos aquí ya la esquina de la Torre C. Y nos vamos a meter por Rafael Salgado a ver si han quitado algunos de esos paneles que llegaron a principios de semana. Los tenemos todavía ahí, ya los estoy viendo, pero quiero ver si al menos han retirado a alguno de ellos. Por cierto, si echamos un vistazo por encima de las puertas de acceso del estadio, podemos ver como también están aquí iluminados los paneles. Así que bueno, parece ser que tenemos ya pruebas más serias de iluminación de esas nuevas pantallas LED. Que esperemos que entren pronto en servicio. Así que habíamos visto ya pruebas así, por separado, en zonas muy concretas del estadio. En la zona del lateral este, en las pantallas del palco de honor. Ya las vimos encendidas una vez de blanco, aunque no se han estado utilizando. Vimos ya pruebas en la zona del lateral oeste, en el fondo sur. Pero no habíamos visto, pues bueno, tantas pantallas iluminadas como estamos viendo ahora mismo en el vídeo. Y echamos un vistazo por aquí encima. Aquí creo que vamos a tener un buen plano con esas coordenadas y demás que tienen los paneles. Entiendo que ahí desde la zona de control, pues bueno, tendrán datos de las pantallas que están encendidas y demás. Para luego ir cargando el software, los grafismos y todo lo que sea necesario. Y que estéis viendo esta franja de lamas que se ha retirado en el fondo norte. Vamos a ver cuándo vuelven a cubrir esta zona. Y mirad, ahí tenemos desembalados ya esas pantallas nuevas. Que entiendo que tienen que ir instaladas en la zona del lateral este. Porque es la única zona del estadio donde faltan pantallas por montarse. Si van en otra zona, imagino que habrá habido algún tipo de problema técnico y demás. Y tendrán que acometer la instalación de estos paneles. Pero en principio, pues bueno, vamos a ser positivos. Y vamos a pensar que estas de aquí tienen que colocarse en la zona de Padre Damián. Que ahora en cuanto alcancemos la Torre D, comenzaremos a recorrer para bajar hacia la Plaza de Sagrados Corazones. Y fijaos como también tenemos encendida esta pantalla próxima a la Torre D, una de las dos que custodian a ambos lados esa línea de ascensores del córner noreste. Llegamos ya al cruce de Rafael Salgado con Padre Damián. Nos despedimos del fondo norte y comenzamos a bajar por el lateral este. Y empiezo a ver buenas noticias. Fijaos, os voy a acercar el zoom. Tenemos ahí la plataforma elevadora trabajando en la zona donde se encuentra esa parte de cristalera. Ahí en las puertas 61 y 59. Estaban ahí lijando algún tipo de perfil metálico. Es la zona contigua a las únicas pantallas que llevan ya tiempo instaladas en el lateral este. Y vamos a ver si van a comenzar a colocar esas pantallas que tenemos en el fondo norte en esta parte de aquí de Padre Damián. Así que durante los próximos días, antes de ese partido el domingo frente al Atleti, deberíamos ver movimientos relativos a la instalación de esas pantallas. A ver si ya de una vez por atrás vamos viendo terminada esta zona del lateral este. Y que es a la que le faltan más trabajos por realizarse si la comparamos con Paseo de la Castellana. Aquí además siguen llegando nuevos suministros logísticos. Esto parece que es para el interior del estadio. Vamos a ver si nos encontramos alguna sorpresa más en estos tramos del lateral este y la plaza de San Roscurraciones. Bueno, están moviendo ahora la plataforma elevadora. Vamos a acercar el zoom a esa zona. Vamos a ver si con las pantallas que hay... Había creo que seis en el fondo norte. Ahí yo creo que caben tres. Y podrían ir otras tres aquí hasta donde empieza esta parte de mamparas y la chapa metálica de color gris clarito. Así que nada, podría encuadrarme. Podría encuadrarme que esa zona fuese la que vayan a completar antes del domingo. Bueno, antes del domingo seguramente entre el jueves y viernes. Mañana deberíamos ya ver trabajo si no quieren que se les eche el tiempo encima. Bueno, vamos viendo la fachada del lateral este a medida que nos vamos aproximando a la plaza de Sagrados Corazones. Imagen muy bonita de los atardeceres desde esta parte del estadio. Esta fachada a mí personalmente me encanta. Me parece una auténtica maravilla. Ahí tenéis ya a lo lejos la esquina de la Torre A. Y ahora enseguida, en cuanto alcancemos esa posición en la plaza, pues nos asemaremos por encima de la valla. Fijaos, también vemos trabajos por el interior de cómo van preparando esos tramos de estructura metálica. Llevamos unos días en los que se concentran muchos trabajos que son pequeños de ver. No llaman tanto la atención, pero que son importantes para poder acometer la instalación de esos paneles que veíamos antes. Terminamos recorrido por el lateral este. Nos vamos a asomar por encima de la valla. Desde aquí podemos ver los trabajos que se han ido llevando a cabo en esa parte superior del montículo. Veo por ahí un chaleco amarillo. Así que a ver si vemos movimiento de distintos trabajos en esa zona. Anda y mira. Mirad, mirad donde tenemos nueva pantalla instalada. Pues nada, cambio de planes. Tenemos nueva pantalla ahí en la zona del lateral este, aproximándonos a la esquina de la Torre A. Ahora desde el fondo sur a ver si echamos un vistazo por encima, por la zona de las escaleras, que dan acceso a ese nivel donde se encuentran las puertas de acceso al estadio. Y a ver si tenemos algún que otro panel también preparado por ahí arriba. Se ve una muy buena noticia. Nos asomamos por aquí encima de la valla. Echamos un vistazo al estadio. Impresionante. Y vamos a ir recorriendo la plaza a ver qué nos encontramos. Echamos un vistazo por aquí. Hacia esa zona donde en primer lugar abajo tenemos esa zona de puertas. Donde irá ese importante espacio de restauración. Si subimos un poquito más, vemos ese nuevo panel instalado en la zona del lateral este. Esperemos que sea el pistoletazo de salida de unos trabajos que vayan avanzando a buen ritmo. Por aquí tenéis el montículo del fondo sur. Y ahora enseguida comenzaremos a andar por Avenida de Concha Espina a ver los cambios que hay en dirección hacia la Torre B. Alcanzamos ya casi la esquina de la Torre A. Ahora iremos viendo cómo ha ido quedando esa zona del fondo sur. Que también ha ido concentrando trabajos pequeños durante estos últimos días. Ahí vamos viendo la zona de entrada al parking que hay bajo la plaza de Sagrados Corazones. Desde aquí podemos volver a pillar un hueco para sacar esa pantalla LED instalada. Por ahí en la zona del lateral no parece que hayan almacenadas pantallas que hayan llevado desde el fondo norte hacia estas posiciones. Entonces, vamos a ver, enfocamos desde aquí. Y mira, donde estaban trabajando antes, que había hoy una persona colocando algún tipo de silicona o pegamento adhesivo, han colocado ese panel que veis ahí de distinto color. Si retrocedís un poquito, antes estaban por la parte interior y parece ser que lo están terminando de cerrar hacia la zona de las pantallas ya instaladas en el palco. Aquí parece que han vuelto a colocar alguna de las lamas que estuvieron retirando en el día de ayer, base de la Torre A. A ver qué materiales tenemos ahí almacenados junto a las puertas. Nada que nos llame la atención, aquí siguen trabajando en esos remates ya más al detalle para ir dejando totalmente lista esa zona de las escaleras que da hacia la plaza. Bueno, nos vamos despidiendo ya de la fachada este del Bernabéu con las buenas noticias de esa primera pantalla instalada. A ver si mañana cuando volvamos, bueno, nos encontramos ahí avances importantes que contar. Y vamos a seguir nuestro camino por el fondo sur. De momento aquí, pantallas del Zócalo apagadas. Al contrario de lo que veíamos antes en el fondo norte y en el lateral oeste. Y parece que han colocado alguna de las lamas que habían retirado estos días. Porque ahora mismo tan solo faltan por colocarse dos lamas. Esta de aquí. Y otra que está allí un poquito más alejada. Además, mirad allí, en esa parte del fondo sur, sí que están trabajando en la configuración de las pantallas de las puertas. Vamos llegando ya a la esquina de la torre B. Desde aquí, hacemos un repaso a los trabajos que se han ido realizando por encima de las puertas. Paneles de vidrio, pantallas colocadas. Seguimos esperando a que traigan esas últimas mamparas protectoras para esa pantalla de la puerta 2022. Y ese tramo de pantallas LED que está encendida aquí en el fondo sur. Me imagino que a lo largo del día han podido estar probando también estas que están aquí y ahora están apagadas. Lo que es seguro es que hasta la fecha no había visto tantas pantallas informativas de estas de encima de las puertas encendidas. Mirad, aquí tenemos la parte inferior de la piel envolvente con todas esas lamas que se han ido retirando, entiendo que para hacerles pequeñas modificaciones o reparaciones. Aunque luego os lo enseñaré desde el interior del estadio, fijaos ahí, la cantidad de escombros que están moviendo ahí a lo lejos. Y ahora sí, llegamos a la esquina de la Torre B. Fijaos qué bonito está el estadio hasta la tarde. Siguen metiendo y sacando materiales. Creo que están subiendo más materiales ahí hacia la cubierta del estadio. Y yo creo que, chicos, vamos a despedir aquí el recorrido exterior y nos vamos a ir al interior del estadio a ver cómo van avanzando esos trabajos con el videomarcador y el cambio de asientos. Y mirad, estamos en la esquina de la Torre B y esto lo ha cazado hoy muy bien Maribel, ha tenido muy buen ojo. Y fijaos los paneles que están colocando ahí arriba. Son paneles similares a los que hemos visto que han estado colocando en la zona del cuarto anfiteatro por encima. Si os fijáis, esta parte de aquí es donde acaban las costillas de hormigón. Aquí tenemos parte de ese cierre metálico de la grada en el córner suroeste. Pero entiendo que esto de aquí no es lo que van a colocar, si colocan algo, detrás de las lamas. Esto sigue siendo un sistema muy similar al que hemos estado viendo en el cierre superior por encima de las gradas, tanto en el fondo norte como en el fondo sur. Y esa zona de ahí es que pilla justo, 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 yo creo que con algún hueco del cuarto anfiteatro. Y siempre hemos dicho que esto de aquí era para el tema de mejorar la acústica del estadio. Debe haber por ahí alguna salida. Pero la verdad es que ha tenido muy buen ojo. No sé cuándo lo han colocado, la verdad. A lo mejor lleva bastante tiempo y no nos habíamos dado cuenta hasta hoy. Así que nada, mini punto para Miguel, que ha tenido muy buen ojo en esta esquina de la torre B. Ahora hay que estar atentos. Voy a seguir moviéndome un poquito por aquí porque si os fijáis, esos paneles también se meten por ahí, por ese hueco, hacia la zona del fondo sur. Así que, bastante interesante, ¿eh? Zona a vigilar durante las próximas semanas. A ver si van implementando algo más. Me llama la atención, o sea, yo creo que no es para cubrir la zona de las lamas porque justo esa parte superior, si vais al vídeo cuando estábamos en el exterior, en la esquina de la torre B, por ahí no se ve la estructura ni el estadio por detrás. Así que, para los que le da toque el tema de que se transparente la piel envolvente y tal, yo creo que esa zona de ahí, esos paneles que han ido colocando, no son para eso. Así que dejad en los comentarios vuestra opinión al respecto. ¿Cuál creéis que es la finalidad de esos paneles ahí? Ahí. Echamos un vistazo a la zona del lateral oeste que veíamos antes, el mar de escombros que os decía. Fijaos ahí todo lo que han ido levantando y esta parte que está un poquito más limpia, la que está más cerca del estadio. Y aquí estamos amigos, un día más interior del Santiago Bernabéu, siguiendo las obras de remuneración de la casa de todos los madristas. Si has llegado aquí por primera vez, déjame un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y si quieres apoyar un poquito más, puedes hacerte miembro premium dándole al botoncito de unirse. Tenemos muchas cosas que contar, muchos pequeños detalles que ir analizando y vamos a comenzar, como ya es habitual, por la zona del fondo norte. Acercamos la cámara, acercamos el zoom a esas gradas del fondo norte, grada baja, grada alta y tribuna, sin grandes novedades. Vamos a subir rápidamente un nivel más para recorrer primer y segundo anfiteatro. Aquí destacar los trabajos que se han ido llevando a cabo esta semana con la instalación de esos paneles embellecedores en los muros enfoscados donde se encuentra el anillo de palcos VIP del primer anfiteatro. Ahí tenéis esos paneles colocados, estos tramos de muro que estáis viendo aquí no se van a quedar así y si todo va bien y dan el ok, iríamos viendo cómo se van a ir cubriendo con esas piezas negras que estamos viendo ahí. Vamos a terminar de recorrer el segundo anfiteatro para subir al tercero y cuarto. Aquí en lo que respecta al cambio de asientos no hemos visto trabajos los últimos días. Fijaos ahí cómo tenemos operarios trabajando en esa zona de Mamparas donde se encuentra el sistema DAX. Ya sabéis que esas columnas sirven para evitar deformaciones en la cubierta del fondo norte y también del fondo sur. Si continuamos recorriendo la zona del tercer y cuarto anfiteatro, llegamos a esta parte superior que venimos vigilando durante la última semana y es que quiero que veáis cómo han ido avanzando con la colocación de esos paneles metálicos que rematan esa última fila de gradas del cuarto anfiteatro y cómo ya se aproximan a ese tramo final. De hecho también, por cierto, tenemos ahí sectores de asientos cubiertos con plásticos como, por otra parte, llevamos ya viendo varios días en la zona del nuevo graderío de Padre Damián. Echamos un vistazo a ese espacio de restauración que se ubica en la parte superior de la esquina noreste del estadio. Ponerles embellecedores colocados, sacamos un plano general de toda esta zona de grada del fondo norte y vamos a subir a ver el videomarcador. Aquí tenéis la esquina del córner noroeste que se terminó prácticamente a la vez que la del córner noreste hacia la cual nos dirigimos. Mientras tanto, vamos disfrutando de esa espectacular animación del Escudo del Madrid que la verdad es que verlo aquí en directo es una absoluta maravilla. Aquí tenemos otra de las esquinas que se terminaron en el día de ayer con todas las secciones colocadas. Ya sabéis que cada esquina está compuesta por siete secciones que van generando esa curva. Evidentemente, esas pantallas no se van a quedar así apagadas, que lo preguntáis mucho. Eso, evidentemente, cuando esté todo el videomarcador completo veremos cómo se encienden y, pues bueno, por lo que han dicho, cuando estén encendidas van a verse exactamente igual que los tramos rectos de pantalla. Así que nada, con muchas ganas de salir de dudas para ver ya ese aspecto final. Por cierto, quiero acercarme a ese vomitorio del primer anfiteatro. Bueno, tenemos ahí unas cuantas cintas colocadas. Ese es el vomitorio que tienen pintado de color azul, a ver si para el partido frente al Atleti algún socio abonado que pase por ahí y que siga las obras en el canal, pues bueno, puede hacer fotos o puede hacer algún vídeo y traerlo y mandarlo al correo de contacto que tenéis en la descripción. Y así, pues bueno, podemos analizarlo, porque entiendo que será algún tipo de prueba para ver si finalmente terminan pintando los vomitorios de ese color. Echamos un vistazo general, grada del lateral este, vamos a bajar a esos niveles inferiores para recorrerlo con un zoom un poquito más cercano. Lo mismo, grada baja, grada alta, tribuna, primer y segundo anfiteatro, con sus respectivas zonas de anillos de palcos VIP del segundo anfiteatro y vamos a volver a acercar el zoom al área VIP comprendida entre el palco de honor y la zona de los banquillos, porque aquí llevan muchísimos, muchísimos días trabajando en pequeños detalles que, pues bueno, no terminamos de ver desde aquí o no terminamos de apreciarlo. Tenemos los banquillos ahora mismo destapados, tanto banquillo local como banquillo visitante y por ahí podéis ver la entrada al túnel de vestuarios, que ya sabéis que en un futuro, bueno, ese túnel de vestuarios tendrá mamparas a ambos lados del túnel, habrá unas zonas VIP debajo de ese área VIP del lateral este y esperamos con muchas ganas. Ese es Florentino Pérez. Me cago en la leche, ese es Florentino Pérez, es el Pérez. Menuda sorpresa. Pues está aquí Florentino revisando absolutamente todo para que esté correctamente. Bueno, 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 esta sí que no me la esperaba, ¿eh? Están revisando el área VIP del segundo anfiteatro. Caso es que ya cuando le he visto ahí con el abrigo y demás, me ha llamado bastante la atención y, joder, ya de primera me daba así la sensación de que era el presi. Pues nada, ahí le tenemos, controlando todo bien de cerca para que esté todo a las mil maravillas. Esperemos que esté diciendo, mirad, aquí el próximo domingo nos vamos a vengar del Atleti y le vamos a meter una manita. Esperemos que salga un buen partido, que, bueno, son auténticos dolores de muera, pero vamos a centrarnos primero en lo que viene mañana frente al Getafe. Vamos a terminar de recorrer la grada del lateral este. Ahí podéis ver, grada abatible completamente abierta. Subimos un nivel más para ver el tercer y cuarto anfiteatro. En la imagen que tenéis ahora mismo en pantalla, esquina inferior izquierda de vuestros dispositivos, tenéis ahí a Florentino. Y de paso, pues bueno, vamos recorriendo el resto del estadio. Cuarto anfiteatro. Plásticos protegiéndolos. Uy, que se desenfoca. Está ahí el móvil este. El zoom máximo le falla de vez en cuando. Están ahí esos sectores actualmente protegidos por esos plásticos. Echamos también un vistazo aquí al videomarcador en el lateral este. Fijaos qué buenas imágenes se proyectan en estas pantallas. Impresiona mucho verlo aquí en directo. No me cansaré de repetirlo. Si podéis, venid a visitar el estadio. Seguramente mañana jueves o el viernes, más probable el viernes, sea la operación de retirada de, bueno, de salida de las bandejas. Vamos a acercar ahí el zoom. Parece ser que se van a meter ya hacia el interior del área VIP. Y habrá que estar atentos a ver si nos aparecen por alguna otra zona. A ver si va a ir recorriendo uno por uno los palcos VIP del lateral este. Bueno, subimos de nuevo por donde lo habíamos dejado. Estructura del videomarcador en el lateral este. Fijaos que no hay ni rastro ya de estructuras de andamios bajo el videomarcador. Ahí veis los distintos sistemas de calefacción. Altavoces, equipos de sonido y demás que se han ido instalando. Y vamos a continuar el recorrido hacia la zona del fondo sur. Porque en el fondo sur tenemos buenas noticias. Bueno, primero destacar que la losa de hormigón se ha quedado ya completamente despejada en el fondo norte. Una vez han concluido esos trabajos con el montaje de las esquinas del videomarcador. Repito, por si alguien se lo ha saltado, esta esquina y esta otra de aquí han sido completadas prácticamente a la vez hace tan solo un día, dos días. O sea que han ido cogiendo bastante buen ritmo. Y como os decía, después de recorrer la losa de hormigón, ahí mantenemos las lámparas para el cuidado del terreno de juego, que normalmente se van guardando en el interior de la zona logística del parking bajo la plaza de Sagrados Corazones. Si están estas lámparas aquí, es más que probable que estén realizando trabajos importantes por ahí y tengan espacios ocupados. Y vámonos a la esquina del córner sureste, porque fijaos, hay buenas noticias. Tenemos ahí los soportes estos verdes, con los que van montando las distintas secciones del videomarcador. Tienen ahí esos soportes longitudinales, esas guías longitudinales sobre las cuales luego van instalando las tiras LED y las piezas que llevan los cables. Y si os fijáis, quedan muy poquitas piezas negras de estas que van haciendo la curvatura. ¿Por qué quedan tan poquitas piezas? Porque si subimos ahí arriba, a la esquina del córner sureste, han entrado de lleno con el montaje de las piezas que van recorriendo esa parte inferior de la pasarela de servicio. Fijaos que tenemos a trabajadores en distintos puntos de los tres niveles de pasarela. En la parte de la derecha, hacia la mitad, podéis ver cómo están ahí, saltan chispas, ¿no? Porque están puliendo alguna pieza metálica, están lijándola. Tienen ahí el sistema de izado y están esperando, así que a ver si tenemos suerte a lo largo del vídeo. Podemos ver cómo van subiendo algunas de esas piezas que tienen preparadas. Mirad, sí, es que la tienen, no me había fijado, la tienen ahí en las escaleras de los sectores. Así que, bueno, a seguir avanzando. Por cierto, habían apagado los videomarcadores, todavía un poquito triste, y ahora los han vuelto a encender. Pero con el logo de Six Street, ya sabéis, uno de los partners estratégicos del Real Madrid en lo que respecta al plano económico. Vamos a ir recorriendo las gradas del fondo sur. Ahora iremos viendo el izado de esa pieza. Grada baja, grada alta, tribuna, ¿vale? Recordemos que en el vídeo de ayer o antes de ayer estaban haciendo trabajos en esa esquina donde se encuentra la grada desmontable. Ya sabéis, se ve ahí esa pieza en el frontal del vomitorio que es metálica. Todas las piezas que hay hacia arriba con asientos abatibles, que si os fijáis ya es el nuevo modelo y es el que se terminará instalando. Pues bueno, todas esas piezas que van hacia arriba son metálicas y contrasta ese frontal con el resto de vomitorios del fondo sur, que evidentemente es grada hormigonada. Toda esta zona que estáis viendo ahí, con los asientos, es grada hormigonada, a excepción de ese vomitorio que estamos viendo ahí. Y este tiempo me ha venido muy bien para esperar a que enganchasen ahí con las slingas y las cadenas la pieza y vamos a ver cómo en un ratito esa pieza está instalada en esa esquina. Así que creo que va a ser una grandísima noticia si entre el día de hoy y mañana por la mañana dejan todas las piezas del borde inferior del videomarcador montadas. Y al dejar aquí las piezas metálicas estas, pues tal vez se lancen a montar alguna de las secciones del córner sureste, que recordemos que es la última de las esquinas que falta por montarse del videomarcador. Tanto esta de aquí, que fue la primera, córner sureste, como la que tenemos y lo hemos visto ya en varias ocasiones en el fondo norte, ya están concluidas y tan solo falta que se confeccione esta que estamos viendo aquí. Echamos un vistazo general al fondo sur. Ahora me cambiaré de ubicación para mostraros los trozos que se van haciendo en la esquina del córner sureste. Sureste, sí. Pero primero vamos a echar un vistazo a esos niveles superiores, tercer y cuarto anfiteatro de las gradas del fondo sur, con todos los asientos sustituidos hasta algo más del ecuador. Y ya será después del partido frente al Girona, cuando entiendo que se terminarán de cambiar el resto de asientos y pintar esos últimos pancillos naranjas de color gris para terminar la operación de cambio de asientos en el interior del Bernabéu. Pero mirad, tenía ya una espinita clavada porque hoy me ha tocado salir un poquito más tarde de trabajar y digo, voy con el tiempo bastante complicado para la organización que llevo de tarde, pero mirad, eso ha posibilitado que hayamos podido ver a Florentino aquí en el estadio, pues vigilando y controlando que la obra se va desarrollando como quiere el club. Me llama la atención sobre la losa de hormigón que en las zonas donde se encuentran ahí esas arquetas de registro tienen colocadas las vallas. Fijaos, parece ser que tienen esas juntas de dilatación. En esta de aquí se puede ver, hay como una especie de masilla o algo blanco en esos cortes que han ido pegando. Aquí tenemos otra que creo que se puede apreciar bastante bien, nos queda un poquito más frontal, aquí se aprecia perfectamente y ya sabéis que durante esta última semana hemos ido viendo como han ido recorriendo la losa realizando distintos cortes, alguno de esos por ahí arriba todavía se puede medio intuir, son perpendiculares al sistema de recogida de aguas de la losa y a los raíles, se ve una línea un poquito más blanquecina y también la línea haciendo por la parte superior. Vamos a echar un vistazo a la plataforma metálica que mantienen aquí, no sé si habrán estado haciendo algún tipo de prueba o implementándole algún tipo de mejora, ya sabéis que ese tramo de plataforma viene de esa zona de la grada abatible, otra plataforma similar es esta que estáis viendo aquí y de paso, ya que estamos de nuevo en esta zona, echamos un vistazo a las piezas que quedan en el córner. Vamos a ir un segundo porque veo que siguen realizando esos trabajos en el fondo norte, colocando las bandejas para el paso de cableado por encima de los palcos, ahí lo podéis ver. Pues mirad, acaban de encender el anillo LED del primer anfiteatro también con los logos de Sixth Street. Ya os digo que a nivel de grafismos ahora mismo estamos viendo cosas muy muy básicas, estoy convencido de que luego aquí habrá animaciones sincronizadas con la música, habrá cosas muchísimo muchísimo más novedosas ahora mismo, pues bueno, yo creo que van cargando a los partners, patrocinadores y demás para ir mostrándoles los partidos y como os digo, pues bueno, más adelante, sucesivamente, todo esto irá mejorando bastante. Vamos a echar un vistazo sobre la tapa del hipogeo, también las celosías, ya sabéis que estas zonas las han estado recorriendo durante los últimos días haciendo perforaciones en la zona de hormigón, aunque no se aprecian ahora mismo, pero han estado recorriendo todas esas zonas. Le dieron también, pues bueno, una buena limpieza, aunque todavía vamos a esperar a ver si terminan de pintar de algún color y demás, básicamente para su conservación, la tapa del del hipogeo. De nuevo sacamos imágenes del tercer y cuarto anfiteatro para que veáis la cantidad de asientos que se han cambiado en la última semana. Parece que volvemos a tener, bueno, han vuelto a apagar el videomarcador, vamos a ver si nos sorprenden con alguna animación nueva. Aquí va y ahí tenéis como siguen probando los focos. Además, también me gusta venirme hasta esta esquina, voy a bajar un par de escalones más porque me gusta mostraros cómo van avanzando esos trabajos de colocación de lonas por la parte inferior de la estructura de visera que va recorriendo la pasera a 360 grados. Aquí, pues bueno, durante los últimos días hemos ido viendo estos trabajos y estas lonas blancas, que fijaos cómo van ya ocultando esa luz que se cuela entre las rendijas de las lamas, se va extendiendo a lo largo del fondo sur. Y de paso, como tampoco tenía mucho interés en ir viendo cómo va subiendo esa pieza pequeña del videomarcador, fijaos cómo ya la tienen ahí prácticamente al nivel donde hay que colocarla y tan solo les restarán dos piezas más por instalar para terminar de completar esa esquina. Creo que ha vuelto a ser Florentino Pérez, pero ahora le tenemos en el segundo anfiteatro. Están probando los asientos, se está viendo la visibilidad. Pues nada, bonita sorpresa la que nos hemos llevado en el vídeo de hoy. Vamos a dejarles ahí a sus cosas. Tenéis aquí esta imagen general del estadio. Y vamos a echar un vistazo por ahí a la zona de la UCO. Están las luces encendidas. Sabéis que desde ahí se controla todo lo que va ocurriendo con el videomarcador, con el sonido, imagen, iluminación y demás. Fijaos también, me gusta esto porque podéis ver los distintos trabajos de la gente, moviéndose por las pasarelas de servicio de la cubierta, que tiene que ser algo realmente impresionante el poder caminar por ahí arriba. Aquí tenéis la parte inferior de la cubierta, en el lateral oeste, en Paseo a la Castellana. Y estoy echando así un vistazo general a ver si vemos algo más. Ahora falta saber si la cubierta la vamos a tener también cerrada para el partido frente al Atlético de Madrid. Fijaos aquí en un detalle. Por la parte inferior de la estructura del lateral oeste, por cierto, aquí parece que falta algún elemento, ¿no? En ese hueco. Aquí ya sabéis que retiraron las estructuras de andamios. Esto estaba completamente despejado. Y parece que ahora están volviendo a montar andamios en esa zona próxima al... Bueno, entre la pantalla que está justo en el centro y la que está más próxima al córner suroeste. Y nada más, chicos. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado. Si así ya sabes, déjame un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y recuerda que te dejo por aquí enlazado nuevos vídeos, más contenido sobre la actualidad del Real Madrid, obras del Bernabéu y mañana volveremos con un nuevo vídeo sobre los avances. Nos vemos muy pronto, amigos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!